Que mira lo que te ha traído, una rusa pa' tu palo y un bechío Que mira lo que te ha traído, una rusa pa' tu palo y un bechío Que mira lo que te ha traído, una rusa pa' tu palo y un bechío Que mira lo que te ha traído, una rusa pa' tu palo y un bechío Me lo tiré en el consumo Me lo tiré en el consumo